¡Vamos a recibir a Zappa y a Cono, a Claudia Fernández y a Frankel y a Pañelo! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Descansaron después de los shows? Sí, claro que sí. Claro que sí, las repercusiones. De experiencia, ¿no? Esta mañana me hice Renzo, mi hijo. ¿Es joda? Le pregunté, me dijiste que no, dale. Claro, claro. ¿Cómo fue? Mentir, tener que mentir, tener que ocultar. Sí, a mí, bueno, a mi esposa le tuve que decir, porque si no... Claro. Estaba raro. Ocho horas fuera de casa y... Voy a hablar de la máscara, quedé vacía. Claro, claro. Cada vez con brillantina, porque los trajes de ti, brillantina, todo. ¿Y vos a quién le tuviste que contar, Claudia? A Leo. A Leo, claro. Leo fue mi cómplice. Pero nadie más había. Claro. Nadie más. ¿Y cómo recibieron la invitación? ¿Cómo fue? ¿De una dijeron que sí? Sí, sí, yo dije que sí, de una. Y a mí me llamó Ale, creo, Ale Borjo, y me dije sí, claro que sí. Franky, vos en realidad ya habías estado en las tres ediciones anteriores. Sí, según el Fata, ¿no? Claro. Te ves que te pidieron tanto que dijeron, vamos. Tenés que agradecerle al Fata, claro. Tenés que decirle al Fata a conseguir un seguro al final. Y a Claudia también, ¿no? Sí, a Claudia sí. A mí también, a mí también. Claro. Bueno, ¿y cómo fue el tema de las canciones, de ir a la mayor, de ponerse el traje? Él es cantante. Claro. Para mí fue muy divertido. Yo soy atrevida. Entonces dije, bueno, ¿esto lo hacés de atrevida o no lo hacés? Claro. Y por suerte que no es un concurso de canto, ¿no? Es un show televisivo, entretenimiento. Yo a Gonzalo lo conozco porque es el suegro de Guzmán, del guitarrista Jerez. Claro. Entonces cuando caí, tipo, no, sos vos. Claro. Pero sí, vos, es un animal, es un animal. Aparte, ¿viste que Gonza es la persona más positiva del universo? Sí, sí, claro. Sos un desastre y te sentís que sos francesa. No, no, pero aparte como vos no chequeás, claro. O sea, vos te entregás, confiás y te entregás a sus manos, son unos genios. Eso fue lo más divertido. Y ese momento que llegan a la camioneta, se tienen que cambiar, ponerse el casco, bajar acá por el canal. Y es tal cual que nadie te habla, ¿eh? Ahora estamos hablando con él que le digo, che, qué buenos guisos que hay acá. Yo estaba con la comida y me dice, ¿cómo guiso? Pará, yo no comí guiso. Yo estaba con la berenjena. Nos mostramos la foto y claro, se ve que a mí me quieren cuidar. A mí berenjena, las ceñas de verduras, le mostré la foto. ¿Qué está? Guiso de poroto, guiso de lentejas, sopa de calabaza. A mí me estaban cuidando en la línea. Se ve que me cayera muerto en la máscara. No, pero claro, nos pasaban porque le contamos al público. A la hora de llegar al camarín, te dejaban una hojita que decía, menú del día, entonces tenías que marcar. Todo por abajo de la puerta, ¿no? Todo por abajo de la puerta. Y realmente nadie te habla. Es como medio desesperante en un momento. Claro. Que le decían, nadie me habla, nadie. Estoy acostumbrado a hablar con la gente. Aparte, cuando uno te cruzaste y dice, no me hables. Y después de bajo el traje, en el momento que tenían que bailar y moverse. Juan de impunidad, ¿no? Sí, ahí tenemos, Tavo para mí fue fundamental en todo eso. Clave. Era director artístico. Clave. Que primero te ponían la cucaracha, ¿no? Para, bueno, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora para el medio. Como te van marcando en el ensayo, ¿no? Después, cuando vas a hacerlo, no. Vas a hacerlo. Pero eso es fundamental porque tenés una persona que sabe muchísimo y... Yo tengo dos pies izquierdos, yo no puedo bailar. Bueno, de hecho, en bambolero, el último tema que hago, dice pelota, creo. Claro. O sea, iba para allá, para ahí, para ahí. Y los bailarines también hay que decirlo, unos cratos. Todos y la rompieron. Ay, todos, todos. Además, yo los conocía a todos y no poder decirles nada. Quería abrazarlos, quería saludarlos. ¿Y qué pasa cuando decían el nombre de ustedes? Porque ahí tenés que... Claro, tenías que... Está, cuando decían otro nombre, está, bueno. Uy, así fue cuando decían el tuyo. No, yo fingía demencia siempre. Claro. Hacía lo que yo siempre. Igual no es tan fácil estar dentro del traje, ¿eh? No, no. Y no, yo veía solo para adelante. Claro. Hacia abajo no ves y hacia los costados tampoco. No, y la respiración. Y después cuando ven eso, ¿no? La voz de Tavo es clave porque está al cual como una gallinita ciega. Él te va diciendo hasta ahí. Ahí se te termina el escenario. Sí, claro. Acá, derecha, izquierda, giran. Y aparte te perdés las imágenes que estábamos viendo. Ustedes se los pierden de adentro de los personajes. Pero después cuando lo ven en su casa, decían, mirá lo que es la escenografía, las luces. No, es imponente, es imponente. Yo estaba almorzando y a veces veía por el monitor algunos de los shows y decían, ¡guau, esto está tremendo! Claro. Es increíble. Y Claudia, ¿quién te acertó a vos? Sofía. Sofía. Sí, creo que Sofía. ¿Tu amiga Patricia? No. No, aparte con Paty, nosotros nos vemos una vez por semana, nos vemos. Claro. Y estuvimos cenando juntas y nada. Y aparte en momentos que yo estaba acá grabando, le escribía por gusto, amiga, ¿todo bien? ¿Podés almorzar? No, estoy grabando la máscara. Uh, bueno, qué cagada. No. Y ayer, Claudia, contabas de que durante las grabaciones subías historias de archivo como para... Sí, 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 sí. Me decía, no sé, si me iba a hacer las uñas porque el fata me sigue, qué sé yo. Claro. Entonces subía que estaba en otro lado, estaba acá grabando. Claro. Estaba acá, subía cosas. Claro, qué le piso. Qué divino, no, la verdad que... No, pero aparte te mentís a todo el mundo. Claro. No sé, mis amigas decían, che, ¿podemos tal cosa? No, no puedo. Y se dice, ¿sabes que no estás haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Ayer Sofía Ramírez decía que nunca grabó tantos videoclips. O sea, ¿qué estás haciendo grabando videoclips? Claro, obvio, obvio. ¿Las canciones las eligieron ustedes? ¿Les dieron una idea de qué cantar? En mi caso, sí, las elegí yo, pero también con... Claro. Fueron un gran, o sea, muchas canciones. Y para despistar tampoco puedo, también... Sí, claro, otra cosa. Chacho Ramos, que yo... Carlos Mata. Carlos Mata, qué grande, Frankie. Y anoche terminó con Nesundorma. Sí, esa fue mi esposa. Qué bien que estuvo. Mi esposa me dijo, ya que estás todo el día cantando operita acá en casa, no sé qué, yo te digo, ¡oh! ¿Qué me estoy jodiendo con eso? ¿Por qué no cantás Nesundorma en el programa? Me dice, bueno, voy a cantar Nesundorma. No, no, es un poco abierto. Maravillas, Gonzalo, lo quiero decir ahora. Maravillas. La verdad que la producción es imponente. Te ayuda muchísimo, o sea, yo vine a divertirme. La propuesta llegó en un momento, como dije ayer, en un momento muy especial de mi vida, que yo necesitaba diversión, necesitaba alegría, y la zapa me trajo eso. Claro. Primero porque estás adentro del traje y no importa si ese día no es tan bueno para vos, porque no tenés que estar maquillada ni poniendo tu mejor cara. Y de repente por dentro no estás tan bien, pero en el momento de hacerlo es toda alegría, y ya me fui con otra actitud del canal. Y cantaste de todo, cantaste de Talía, que me da vergüenza. No digas que cantaste, que me da vergüenza. Pero recantaste. Childa, Shakira. Además le metió toda la onda. Sí, sí, sí. Vá, casi las cuclitas. No, además bailando con esas. Yo llevo a hacer dos de esas. Cuando no tenés voz, tenés que meter la actitud con algo, había que defender, por eso me las pelaba bailando. Me quedé con tendinitis, porque la pata de la rana no era tan buena para pisar. Y yo saltaba, saltaba, saltaba. Y el osteópatas me decía, pero estuviste pisando en alguna superficie blanda o con un zapato no muy bueno. Y yo decía, una pata rana. Es más, Fatty Wolf está diciendo en los pasillos del canal que necesita una socia para DJ. Claro. Tremendo. Bueno, hablando justamente de las canciones, vamos a ver cómo te fue, Claudia, con Gonzalo. Con Gonzalo, por favor. Lo vemos. ¿Me puedo acceder a ese material? Supongo. Porque va a ser histórico. Sí, que me hiciste sufrir. ¿Ya me sentís en el estudio? No, 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 sí. Hacela como si fuera Talía. En tono Talía. Oye, papi, dímelo todo. ¿Cuál es la misma onda? Bueno. ¿Dejo correr? Sí, es un, dos, tres, ¿no? Arrasando. Oye, papi, dímelo todo. Soy la zapa. Oye, papi, dámelo todo. Soy la zapa. Ese es el tono, ¿no? Sí. Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia. Un, dos, tres, va. Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza. Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia. Pues intento que cuando subes que te dan la zancadilla, no sabes lo que los... Ay, perdón. ¿Todo eso hiciste? Me colgué. Muy bien. Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Arrasando. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida. Excelente. Vos tratá de ponerle piques como si fueras colombiana y estás tratando de imitar a Natalia, pero sos colombiana. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Impresionante. ¿Verdad? No tiene esa cosa de los cimpinera. Jimena. Y que ni iba a pensar, que ni iba a imaginar, que fue al final mi amiga la que tanto me quería, me engañaba. Muy bien, ¿eh? Ahora sí. Listo, ahora sí. Que la culpa no pesaba. Traté de decir, parece que no sos uruguaya. Eso es importante. Me dijiste despacito en el oído. Yo no estoy solo, pero quiero estar contigo. La verdad que me sentí súper bien. Primero, muy divertida la propuesta. Ya cuando vino el planteo, dije, sí, eres algo completamente nuevo. Y aparte yo no canto. Entonces ahí está lo divertido, ¿no? Que en la vida hay que ser atreído. Y yo soy una gran atrevida. Natalia La Furcade. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Cuento con las alas del mar. ¡Perfecto! Me dicen lo que tengo que hacer. Aceptaban las guías. Te soy guinador. Soy famera Mary Poppies. Te soy guinador. Si me divertí muchísimo. Claro que me re divertí. Volvería a ser. Ya no puedo. Es una misma vida. Es una experiencia que repetí. ¡Vamos! ¡Vamos con Gilda! Con esta la rompemos. Con esta la rompemos. Soy la zapa. Soy la... Bueno, acá sí soy la zapa. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. ¡Impresionante! Nunca puse que doliera el amor así. Te bañabas en el pecho como un cuchillo. La verdad que estás muy bien, ¿eh? Que iré pasando por mí. Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Tú, por ti me quedé como Mona Lisa. Sin llanto y sin violencia. Porque estoy de ti vacunada. Y no me importa nada. ¡Chéve! ¡Bien, bien, eh! Lo he dado todo. Me voy a Instagram mejor así. ¡Bravo! Decime que te lo aprendiste el trabalengua ese de Thalía, una locura. ¿Qué le pasa a Thalía? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no, lo tengo que leer. ¡Ay, vos! ¡Claro! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Es rápido, baja, que no sé qué pasa! ¡Es una locura! ¡Es rápido, que se bajó, que se bajó, que se bajó, que se bajó, que se bajó. ¡Por favor! Y lo peor es que eran canciones que yo no soy fan de Thalía, ni de ninguna de las que canté. Ah, ¿no? No, entonces me las tenía que encima prender. ¡Claro! Y eso que te digo, viste, que llegás y te mandan. ¡Claro! De las canciones que vos elegiste, ¿cuál fue la más complicadita? En eso, Norma, sin duda. ¡Opa! Oh, la de Queen, la de Queen estaba, es altísima la canción. Y además caí medio afónico. Y nada, ahí la acomodamos, fui cantando de apartes, pero salió, salió. Ahora, Frankie, ¿cómo se ve desde un cantante a una persona que no es cantante, verla, hacerlo como lo hizo Claudia? Yo la acabo de ver. Ah, no, también. No tiene autotune ahí puesto y se cantó todo. Tiene autotune. Qué vergüenza. ¿No, verdad? Dice que no canta, pero se cantó todo ahí. No, no, no canto. No, no estaría necesitando nadie en Hereford una voz. Chilola me parece que en algún momento le vamos a pimpar. Chau, Chilola. Hola, Claudia. Bienvenida al show. Cuando hagas tu show solista, Chilo, cantá ahí. Acá, en Hereford. Quiero tocar la guitarra. Quiero tocar la guitarra. Bueno, ¿querés ver cómo fue tu laburo con el favor? Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¡Ah, pero saludo! ¡Hola! ¿Cómo, oreja? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos, vamos arriba. ¡Hala, toda mi gente! ¡Aquí llega Gono! Que tiene la noche con mi cabildud. Que mueve mi... Envuelve mi cuerpo. ¿Puedo? Que mueve mi cuerpo. Que mueve mi cuerpo. Eso va a quedar para los furcios. ¿Vamos a decidirlo? Que tiene la noche que a los hombres enloquece. ¡Enloquece! No canta así este loco. No importa, pero no importa. Que crean que es Daddy Shank, que no importa. Soy un bocadista internacional. La gracia es despistar acá. Está. Un, dos, tres, va. Do you have the time to listen to me whine? ¿Tenés los coros? Si los tenés, no los hago. No, no, no. Así que ya los hago. Hacéla, hacéla. ¡Hermoso! ¡Listo! Déjame, pa, 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 pa. Déjame intentar. ¡Déjame! Déjame escuchar la parte de Déjame quedarte. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Son las que salen del alma. ¿Está bien eso? Ah, sí, eso, eso. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Vamos a escucharlo, porque no sé si lo canté como lo canta él, pero no está mal igual. No importa, no, no me importa. No, no tiene que estar algo. Pronta. Es un dormón. Eso es lo fácil. Gordiles. ¿Dijiste Gordi o me pareció? Sí, dije Gordi. ¡Vamos, Gordi! ¡Ándale! ¡Vincharo! Este es tu lucimiento. ¡Vincharo! 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 Mira cómo canto. ¡Caballo de la sabana! Ese amor llega así de esa manera. Ah, mirá, dice caballo de la sabana. Yo pensé que decía caballo de la sabana. ¡Bamboleo! ¡Bambolea! Es buenísimo porque vengo haciendo canciones que nunca haría en mi habitual show, sea con solista o sea con Headesport o sea con cualquiera de las otras bandas que tengo. Pero está divertidísimo, está buenísimo. Tengo un crack como Gonzalo Moreira que es un tremendo coach, un gran amigo además. Y se hace bien, está buenísimo. No sufras más. No sufras más. ¡Ya está! Te lo dejan pasando porque está bien. ¡Horrible cantante! ¡Horrible cantante! ¡Qué dominio del inglés, por favor! ¡Di-du-di mucho! Haberlo sabido, te hacía la nota en inglés. ¡Look it tricky, Chesterfield, one dancing for four! ¡Seven! ¡And the hair form! Eso te quité bien. Bueno, tenemos redes para compartir. A ver, cómo lo vivió la gente, lo que pusieron los protagonistas además a los sociales. Cono, hermosa experiencia haber participado de la Máscara Ubi en su cuarta temporada y haber llegado hasta la final. Gracias absolutamente a todos, ahí lo estamos viendo, en Tele 12 por lo vivido. Un gran momento que quisiera repetir mil veces. Y bueno, Cono, hasta aquí llegaste y no fue poco. Divino personaje, el de Cono. ¿Cómo era esa foto con Cono? Esa foto fue anoche. Anoche. Claro, en el Nuevo Centro. En el Nuevo Centro. Bueno, y quien también se hizo eco de la final de ayer fue Sole Ramírez, muñeca de terror, que posteó también en sus redes sociales y agradeció al reality, puso, gracias, muñeca, porque me alegraste todo este año de trabajo y gracias a todos por sus mensajes durante toda la temporada, especialmente hoy. Estoy realmente emocionada por el gran desafío que fue cada gala y por todo el amor que le dieron a muñeca cada lunes. Y también puso un mensaje sobre una de las canciones que cantó, la escuchábamos hoy, con respecto a Winnie Giusto. Dice, gracias, muñeca, por acompañarme a cantar esta canción porque Sola nunca me hubiese animado. Con estas dos despedimos y me voy orgullosa de todo lo que hemos logrado. Y acá Claudia agradece, dice, gracias, me divertí mucho. Y ahí está la foto de la zapa en plena actuación. Y ahora también lo que dijo la comunidad de la máscara en las redes. Apareció la hija de Frankie. Uy, muy divertido. Mi papá llegó hasta la final de la máscara y yo nunca supe, nunca me sentí tan boludeada en mi vida. La querés vos mucho. Después también, mirá, Claudia, elogios para ti. Nunca me imaginé que Claudia cantara tan bien la máscara 1. Lo que fue la inteligencia artificial, ¿no? Ahora más. Otra más. Dice, mujerón, Sola Ramírez y ni hablar su voz. Es todo lo que está bien. Y también con el hashtag de la máscara 1. Bueno, y el siguiente dice, Sofía tiró tanta teoría que lo único que pensaba era en este. Ja, 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 dice, acá está tratando de razonar todas las teorías. Otra temporada termina de la máscara Uy con un despliegue tremendo. Grandes shows de todas las máscaras y un plantel de investigadores excelente. Además, muy lindo ver figuras de otros canales participar y divertirse con todos. ¡Yapo! Muy bien. Y después el agradecimiento también de uno de los investigadores, de Pablo Turturielo, que puso en sus redes sociales. Gracias, investigadores, por recibirme con tanto amor y dejarme ser parte de esta comunidad tan divertida. Amé sumarme a este programa con todo mi corazón. Definitivamente voy a atesorar esta experiencia por siempre. Ojalá nos veamos pronto por la tele nuevamente. Y allá la máscara Uy volvió a ser Trendy Topic en X. Y así que eso marca también la cantidad de gente que estaba prendida en la tele. Una vez más. Un éxito. Estos lunes que me etiquetaban en Twitter, pensando que en otras temporadas, digamos, que me etiquetaban con algún personaje, esta era. Esta era de verdad. Bueno, nosotros celebramos que se hayan animado, ¿no? Y agradecerles por que se han divertido. Es realmente una experiencia muy divertida. Muy divertida desde el vamos, desde que vas a ponerte el casco y empieza toda esa aventura. Realmente maravilloso. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Claudia. Y un beso especial a Amparo y a toda la gente de vestuario, producción, los bailarines, escenografía. Todo realmente es un placer. Realmente es un placer ser parte de la gente. Lo que dijo ella, exacto. Mismas palabras. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos al móvil? Dale, estamos.